Tiempos de descanso en California, espacios para la lactancia. Los tiempos de descanso en California son fundamentales para salvaguardar los derechos y bienestar de los empleados. Estas disposiciones tienen un peso significativo en garantizar su productividad y la satisfacción laboral. Estos también deben cubrir los requisitos de espacios para la lactancia que, aunque menos conocidos, son igual de vitales. Estos requisitos de lactancia en California son multifacéticos y abarcan varios aspectos. Le brindan a los empleados una oportunidad esencial para cuidar de sus bebés durante la jornada laboral, asegurando el bienestar tanto de la madre como del niño. Estas leyes existen para proteger a los empleados y garantizar un entorno de trabajo justo y seguro. Si tienes preguntas o enfrentas problemas relacionados con el descanso y los espacios para la lactancia, consulta con el mejor abogado laboral en California. Labor Law Advocates está aquí para brindarte una orientación experta. Llámanos para una consulta gratuita al 424-688-3632. ¡Gracias! 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 Gracias.